¡Hola! ¿Qué tal incondicionales? Los saludo con muchísimo gusto. Bienvenidos al Bunker. Mi nombre es América Doran y estamos aquí desde el Centro de Alto Rendimiento con la Selección Nacional de México Sub-17 Femenil. Después de su participación en el premundial, en donde tuvimos un partido muy emocionante contra Canadá y en donde conseguimos nuestro boleto a la Copa del Mundo de República Dominicana 2024, nuestra selección viajó a Alicante, España, en donde tuvo dos partidos de preparación contra España y contra Portugal. Posteriormente regresó a México para prepararse y afinar los últimos detalles para viajar a sede mundialista, en donde en Santiago de los Caballeros tendrán dos partidos de preparación previo a su debut en la justa mundialista. El 7 de octubre se estarán enfrentando a Nigeria y posteriormente el 10 de octubre se estarán enfrentando a Nueva Zelanda. Nuestra selección se coloca en el grupo C de esta Copa del Mundo. El 17 de octubre debutan en esta justa mundialista contra Corea del Norte. Posteriormente el 20 se estarán enfrentando a Inglaterra y el 23 de octubre cerrarán su participación en la fase de grupos contra Kenia. El día de hoy nos encontramos en las instalaciones del centro de alto rendimiento para cerrar esta preparación previa a viajar a República Dominicana. Lista, tres, dos, uno, va. Eso es, dale. Eso es. Muy bien. Ahí acelera, abril y ahí relajo. Eso es. Muy bien. Va. Eso es. Bien. Última, solo cambio el perfil, abril y con eso acabas. Dale. Va. Dale. Va. Cierra, 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 dale. Va. Dale. 30 segundos. Fuerte, cruzo. Bien, Andrés. Izquierda, pierda. Va. Suave. Bien, muy bien. Y fuerte. Muy fuerte. Bien, 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 bien. Dale, dale. Perdí, perdírate. Fuerza. Suave. Y muy fuerte. Va. Ahí está. Perfecto, dale. ¡Ese es! Muy bien. Hola, incondicionales. Pues como pudieron ver, este fue el entrenamiento de nuestra selección sub-17 femenil y el día de hoy nos encontramos con Abril Fragoso y Camila Vásquez, jugadoras de nuestro equipo mexicano y pues vamos a platicar un poquito con ellas. Abril, ¿cómo te sientes? El día de hoy tuvieron su último entrenamiento aquí en el CAR previo al viaje a República Dominicana. Creo que estamos muy emocionadas por este viaje y sobre todo por esta experiencia, entonces creo que hoy fue un entrenamiento muy divertido y pues ya preparándonos para lo que viene. Cami, ¿cómo pudiste sentir al equipo el día de hoy? Estando ya a pocas olas de viajar a tierras mundialistas. Yo creo que ya estamos bastante emocionadas con ganas de que ya esto empiece y bien, creo que cerramos bien el entrenamiento. Abril, se viene una Copa del Mundo, tu primer mundial con la selección mexicana femenil, ¿qué representa para ti el poder representar a México en esta justa mundialista? Creo que es un orgullo y sobre todo un sueño que estamos por cumplir, no solamente yo, sino mis compañeras, entonces creo que esto va a ser una experiencia inolvidable. Cami, tu segundo mundial, ¿cómo te sientes, cómo lo vives? No, súper emocionada, creo que muy pocas veces se puede vivir una experiencia así, entonces creo que soy muy afortunada de poder vivirla dos veces y nada, disfrutarlo y tenemos que dejarlo todo en la cancha. Muy bien, y ahora vámonos un poquito atrás, unos días atrás, porque estuvimos en Alicante algunos días en esta gira de preparación, en donde tuvimos también dos partidos contra España y Portugal. ¿Tú cómo viviste esta experiencia, el tener estos partidos y pues afinar ya estos últimos detalles para todo lo que viene? Creo que fue una gira de aprendizajes y sobre todo también fue una nueva experiencia y creo que eso lo tomamos como positivo para nuestro próximo reto que es el mundial. Cami, pues por último, ¿tú cómo ves al equipo? ¿Cómo lo viste en esta gira y qué es lo que más destacas de unión, de equipo y del trabajo que se tuvo en Alicante? Sí. Bueno, yo creo que conforme fueron pasando los días estuvimos cada vez más juntas, obviamente siempre hay detalles que mejorar, pero noto mucha disposición en todo el equipo para poder mejorar. Pues incondicionales, estas fueron las palabras de Abril, de Camila, estamos a pocas horas de viajar a tierras mundialistas, mi nombre es América Durán, me despido y no se pierdan el boom. Nos vemos.